En la Navidad del año 2019, el Comité Olímpico Dominicano regresa a la SILO San Francisco de Axis, en lo que consideramos parte de nuestro programa estelar a compartir con los huéspedes de acá, esta tarde donde queremos servirle la cena de Nochebuena, pero también compartir la música, compartir sus anécdotas y estar aquí con todos los dirigentes, dirigentes federados, dirigentes ejecutivos, para desearles a ustedes lo mejor. Y no hay nada mejor que escucharlos a ustedes mismos, y vamos a escuchar estas palabras ahora. Muy buenas tardes a los visitantes. Encabezada por el señor Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano y representante de República Dominicana ante el COI, un comité o algo así, por ejemplo, para los deportes. A todos nosotros los que estamos aquí le estamos dando el corazón al señor Luisín y a sus compañeros que están aquí con él, que nos están visitando para traernos lo que se llama la regalía de Navidad, que viene todos los años. Y viene bendecida porque también viene con los alimentos para los pobres o para los ricos que estamos aquí, porque no somos todos pobres ni todos ricos, sino que tenemos un lugar donde podemos buarecer cuando está lloviendo o cuando tenemos hambre o dormir. Aquí tenemos un hogar dirigido por las monjas de Carmelita. Espero que todos ustedes puedan entender que los que estamos aquí somos ancianos. Aquí no hay jóvenes y los ancianos le agradecemos a ustedes, a ustedes de los jóvenes que nos busquen y que nos den el amor que necesitamos. Muchas gracias por su presencia. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para eso ahí! Ustedes saben que estos son de ocasiones. ¡Un aplauso para este líder nacional que está aquí con nosotros y que siempre nos acompaña y que vamos a escuchar! Y miren aquí cómo nuestra madre superiora de aquí, del local, llega. Vamos a darle un aplauso que es la primera. Llegó este año y ella nos acompaña por primera vez. Usted nos va a dar un saludo y después la madre superiora. Bueno, un saludo de parte de Antonio Rodríguez y todos los abuelitos de aquí del hogar. Primeramente al Comité Olímpico y darle las gracias por siempre acordarse todos los años de nosotros los que estamos aquí. Además, le deseamos a todos una feliz Navidad y que el Señor les siga bendiciendo. Lo único que yo quiero es que sí. Lo único que yo quiero es que sí. Lo único que yo quiero es que hay una gente aquí que no visita. Yo soy demasiado viejo, tengo 75 años. Hace mucho que no yo, papá, el papá y el mamá. Yo soy muy padre, pero lo caramba de aquí en el hogar. Esa es la madre. Entonces, vamos a escuchar para el Comité Olímpico Dominicano, siempre será un motivo de orgullo venir y acompañarles y saber que ustedes están en este momento con tanta felicidad. Vamos a escuchar este importante mensaje de su superior. Pues mire, estoy súper emocionada porque es el primer año que estoy aquí, viendo como todos los días van llegando a casa los donativos de todos los dominicanos que consideran al hogar como algo propio. Es algo que yo nunca había visto fuera de aquí, entonces estoy súper emocionada. Muchísimas gracias, especialmente hoy al Comité Olímpico, ¿verdad? Porque cada año lleva muchos años ya haciendo esta actividad, ¿verdad? Para que el Señor los siga bendiciendo, puedan seguir haciéndola y piensen que todo esto son obras que nos acompañan en la eternidad. Cuando nos vayamos de aquí nos vamos a ir sin nada, pero todo lo bueno que hayamos hecho, eso va a ser el testimonio que vamos a presentar ante Dios para poder recibir el premio verdadero ese que no se termina. Así que muchísimas gracias, que el Señor los bendiga, que los siga dando esa generosidad y que nosotros también podamos ir recibiendo todos estos dones que Dios pone en ustedes. Muchas gracias, Luis. Va a hablar ahora dos palabras, una del Ejecutivo, otra de los Federados. Aquí está don Néstor Puente, que les dedica unas palabras. Muy buenas tardes. La Dirigencia Deportiva del Comité Olímpico Dominicano, representados acá por todos los compañeros presidentes de federaciones, así como algunos acompañantes, estamos regocijados de estar aquí con ustedes, participando como cada año, este momento tan agradable, de nosotros compartir con tantas personas, casi todos los dominicanos, y que esperan con ansia que llegue este día para festejar todos juntos. El Comité Olímpico Dominicano, al igual que todas las federaciones, les desea una feliz Navidad, que el Señor Jesucristo se haga presente en los corazones de todos nosotros los que estamos acá, que los recibamos para obtener de Él su salvación, y que tengamos una Navidad feliz y un próspero año nuevo. Así que le damos las gracias por recibirnos. Estamos acá para compartir con ustedes unos momentos esa cena que está preparada para todos ustedes. Muchas gracias.